En el marco de la Operación Artemisa, que tiene como objetivo frenar la deforestación y recuperar la selva húmeda tropical, más de 4.000 hombres que conforman la Fuerza de Tarea Vulcano dedican importante esfuerzo para la protección de los recursos naturales. Son 252 días en los que unidades militares desplegadas en el Catatumbo están librando una campaña contra el narcotráfico y los distintos fenómenos de ilegalidad, con los que los grupos, al margen de la ley, financian sus acciones ilícitas. En ellas se ha evidenciado un nuevo problema que afecta al medio ambiente, la deforestación, la tala indiscriminada en zonas de reserva, con el objetivo de producir, sembrar y luego comercializar estupefacientes. A la fecha son más de 430 hectáreas erradicadas de forma manual por los efectivos militares. Con esto, según fuentes del Ejército, se ha disminuido en parte el impacto ambiental que generan las economías ilícitas que tienen influencia en la región. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.